Don Danilo, ¿cómo está? Bien. ¿Quién lo trae por acá? Me dijeron que acá me iban a dar preservativo. O sea, ¿desde hace cuánto tiempo mantiene relaciones sexuales? Amigas, esta es mi pieza y esta es la pieza. Igual, weón, tengo que arrendar la wea ahora porque... ¿Por qué no me arrendáis? No, no, esta wea sin culiar. ¿Qué límites? Capaz que me tengo que ir a vivir con mis papás. No sé, estoy como pasando por una situación. Ya. No, estoy hueleando mucho. ¿Acaso se han sentido, weón, amigas? Ay, amigas, las casas crujias. No, weón, acá se han caído cosas. Pero está muy acuático. Los fantasmas algo quieren, ¿cachai? Generalmente es como liberarse. Y nosotros los seres humanos somos la única opción que ellos tienen, ¿cachai? con los amigos. Yeah, yo. Yo, 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 yo… Yo, yo. No, yo, yo. Yo, yo, yo. Gracias.